bienvenidos sean todos ustedes aquí sí en la casa de mi hermano juan muñoz a su programa favorito orgánico podcast oye hay que cambiarle eso porque ya está así que evita tu problema temprano pero tú sabes por qué yo yo alabo a la gente que hace un trabajo desde abajo honesto con perseverancia como lo ha hecho juan o sea no cuanto me da la cuerda oye pero pero si nos conocimos cuando estábamos desbaratados es tan buena yo sigo desbaratado pero trato de hacer y mira lo que ha logrado este estudio está uva bombón tan ítido yo te felicito o sea gracias por aceptar no en tu cabina esto yo sé que va a ser mucho más grande de lo que todavía en el nombre de dios señores tenemos un tema que no lo voy a dejar ni siquiera la circunvalación de van y vamos a hablar un ching de eso porque yo viajo todos los días todos los días yo viajo hacia el interior no voy a suponer porque a nadie le importa esa vaina pero para ti yo no yo bajo para allá para el distrito para el distrito y yo lo que veo un camión mojando la tierra porque como para que crezcan las maticas ni que han sembrado ahí y otra vaina paraba y qué es lo que está pasando porque es un bulto porque yo yo he cruzado la circunvalación de donde empieza hasta donde termina y de 17 puentes que hay pautado para hacer esa no hay ni uno hecho pero no tanto eso eso lo que parece es un desierto señores y lo que no y lo que yo veo es que no están haciendo bulto con el respeto que se merecen las autoridades pero supuestamente le van a inaugurar ahora en febrero si no tengo entendido están inaugurando del 2019 van 3 septiembre 2020 21 y 22 no y 23 atención que la puesta sigue en pie yo no sé para qué año es pero sigue en pie pero no hay que saber esa circunvalación al paso que vale le faltan como 13 millones de años todavía no digo yo claro tú sabes que este paso que va este país así eso lo van a inaugurar tres meses antes de la elección no hay tiempo las primeras elecciones son en febrero del 2020 lo pegan con agua los blogs y la vaina yo tengo yo tengo varios yo tengo varios datos yo tengo varios datos lo que pasa la el contrato se hizo en el 2018 en el gobierno de danilo se le entregaron como ellos estaban un poquito en campaña y en vaina a la empresa que ganó se le entregó 400 millones de pesos dominicanos nada más que eso son como 8 millones de dólares la carretera cuesta 185 cuando la diseñaron millones de dólares de dólares sí entonces danilo estaba un poco atacado cuando perdió entonces le dio ese adelanto ellos no pudieron arrancar se armó el bulto ahí y la partieron la licitación para hacerla por pedazos o sea el presupuesto el presupuesto los 185 millones por etapa por eso fue que inauguraron un pedazo para no 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 porque ese otro porque son varias circunvalaciones y estaba paga del gobierno de danilo si no esa 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 nada más era una más había que barrer la pinta una mera barrera hacer el asfalto y hacerle cositas pero esa estaba como tal de aquí ahora sí es tanto así que se quedaron tan cortos que era que era de cuatro carriles no nada más hicieron porque han tenido tú sabes que eso es eso desde sabe que los precios han cambiado mucho el dólar ha subido mucho entonces han tenido que comenzar a recortar eso se va en un lío feo oye un muy bien porque entonces ahora hace dos semanas fue que hicieron la segunda licitación una licitación dura entre ocho y diez meses hacerla efectivamente no tienen ocho meses por eso está para para o pelear no no porque fue que la compañía ya terminó su dos mil ochocientos millones que le entregaron hizo lo que iba a hacer entonces volvió se acabó entonces y ellos lo que dijeron bueno nos salvamos ya se acabó este contrato no es el día de otra licitación para los 17 puentes en realidad la pregunta oye cuánto oye todo lo que faltan faltan los drenajes de desagüe las barandillas de seguridad los desniveles de los pueblos la las circunvalaciones pequeñas que hacen como la salida y la entrada faltan 17 puentes 17 puentes y no va ni uno ni uno 17 y faltan los 17 pero una pregunta una pregunta yola cuando empiece la segunda etapa la primera etapa no va a sufrir daño no van a no van a tener que hacerle más nada porque está ahí no se va a deteriorar es que todavía falta un relleno de caliche y el relleno que le echan la grava que más y después la falta sino pero también eso es el segundo proceso yo digo ya lo que está hecho ya no no al tiempo que vaya a empezar la segunda etapa eso no va a sufrir ningún tipo de daño supuestamente dije que ya la van porque ya van a empezar en par de meses porque ya ya se hizo la licitación ahora falta los fondos entonces porque tienen a todo el mundo maría con un camión dando vueltas ya y un camión dando vueltas y además seguro para mantenerla porque tú sabes que eso es un proceso de pero si pero si ellos se quedaron corto que ha pasado con la gente que ha pasado con la gente que yo le comprar un terreno no ya la mayoría no te preocupes un primo hermano mío le compran una vainita en el llano si yo le pagaron una mujer también porque el precio que tú quieras que yo quiera pero como eso es como eso es como eso es agrícola y casi coste no no es no es que lo que tú quieras pero el precio te da un buen prasonable si tú hace mucha bulla que no que no te lo quitan te lo quita porque te lo quita y te dan lo que yo diga porque el estado puede expropiarse exactamente exactamente y nadie se puede meter en el desarrollo de ningún pueblo tú sabes con la con la pregunta de de pepo ahorita sale la licitación que gana de nuevo nueva dice mire esto está malo hay que hacerlo por aquí no lo que no lo hizo una sola compañía porque la compañía responsable del principio al fin eso eso lo que lo que 400 que le dieron ellos dijeron vamos a devolverte 200 no son le dieron dos mil ocho y le dieron le dieron los 400 millones fue desde el gobierno de danilo donde que república dominicana y tanto cuando nosotros somos ricos esto es uno de los países más ricos de américa latina que sepa nosotros tenemos la segunda reserva de oro más grande tú sabes cuánto más de más de 17 trillones de dólares enterrados en oro y nosotros somos montecristo pero la tasa de otro país además de eso se lo estamos dando otro país no y acuérdate que además de decir que nosotros no está repitiendo los inventores de colón de todo el tiempo de pedro santana todo el tiempo eso que nadie se han hecho de cual tenemos la bauxita más linda del mundo tenemos muchas piedras el animal el animal es único el de el de este país este país es súper rico es súper rico aquí tú no el ámbar también el ámbar pero no hemos quebrado todavía no estamos aquí llega un bus que le acaba con todo yo estoy loco que llega un buque para que me tranque a mí también en dubai del caribe para que me tranque a mí también no claro demasiado además no porque el único aquí además yo no pasa yo no paso de una chapa así que estoy viendo películas así que estoy yo ahora ya oye una chática una cosa grande una chatica viendo una chatica una chatica ya una chata llegó la película después el litro de roma entero una chata más o menos oye de la guitarra así anoche me estaba bebiendo yo bebiendo no dos cervezas pero preparó un pan con queso le dio una trompa de ese pan porque me sacó oye porque viendo el juego yo estoy viendo el juego dice y lo dejo ganando 2 a 1 para un pan cuando vuelvo y hasta 9 a 3 no sabes que yo confía abajo así por una jugadita el licey 16 mil pesos a juego y más aguantate el licey gana hoy el licey gana hoy loco son los toros pedro martínez con los 15 carreras 13 carreras hablando del licey estamos hablando de cual estamos hablando la chata pero vamos al tema la ganadería y la agricultura aquí es muy amplia que se importa y el dinero que entra aquí loco aquí hay dinero loco en qué en qué afectaría dale dale métete para cada hombre métete aquí a los analistas de orgánico la pregunta mía es ustedes que están hablando del tema que la circunvalación que se ve en qué va a afectar la zona céntrica de baní esa circunvalación el tránsito mucho si todo el mundo dice porque todo el mundo dice que no que la circunvalación pero 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 vamos a ver no creo que déjame espérate vamos a ver cuáles daños colaterales va a dejar esa circunvalación al pueblo de baní en su zona se bueno mira la romana mira san pedro hace mucho que la tienen ok donde está la zona comercial de baní en el centro gracias donde donde se pasa donde se pasa los turistas cuando 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 se van se van y por ahora pasa que ahora van a hacer más pero aguantate 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 pero vamos a sacar a mí ahora espérate pero mira lo complicado vamos a sacar a la guagua mira lo complicado que es del sur mira lo complicado que que cuando tú yo que vivo somos locales de aquí de baní queremos ir un ejemplo a la sirena a la maravillita al bravo en motores tú ni casi te puedo mover con el tránsito porque el tránsito tan es si va a afectar a los comercios como dice juan no olvídate de eso que tú vas tiene que venir exclusivamente no impulsar la ciudad no voy a mencionar el nombre pero a ti te para tú pasa por el carguajo famoso que tenga esa misma avenida está bueno tú te quedas ahí de par de free wine autista tito la tarde que te quedan en el hotel que estaba para adelante tú sabes lo que hace ahora tú sabes lo que hace ahora tú sabes lo que hace ahora es perfecto ahí se para everybody icónico cultural y el que lo conoce y el que lo conoce va a venir y va a pasar por por la goma lo que va a hacer cuando ya ellos sepan va a agarrar la calle del caminante que sale a la circunvalación una súper avenida a los lados fue un desnivel lo van a hacer breve y van entonces nada más a circular en van claro van a venir van a venir a venir próximamente a van y por eso es turismo no eso es turismo venir a un lugar o ir a un lugar exclusivamente a eso como estamos red oigan esto el caminante la sirena jordan todos los centros comerciales desde los mercaditos de paya hasta la salida de van y asua todito todito de alguna otra manera van a tener déficit la bomba de combustible van a sufrir eso es lo único que puede no 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 es que a los dos años de esa carretera está ready vamos a poner un bravo una sirena que la mayoría de las personas verdad que vienen san juan capital capital san juan ya no se van a parar ninguno de ese establecimiento a comprar porque prefieren llegar más rápido eso es opcional no mentira el que sale de san juan de párate en van y porque yo me tengo que matar un hambre que tengo en un agua pasajero nada más se paren en el en el cosa de ayalantón no en valla en valla de valla de después después se para en el ir a recoge un pasajero bien nombre los empresarios que mandan que mandan envíos desde un ejemplo de santo domingo para van y nosotros una guagua como nosotros también la publicidad recibió muchos envíos imagínate una guagua que la manden una guagua que vaya para el sur y que la guagua no se pare aquí en van y sino que con la circunvalación cuando hace no 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 solamente el expreso y más que juan mira ya incluso mira cuando hicieron la circunvalación de san cristóbal que fue la 6 de noviembre la 6 de noviembre eso no afectó en nada pero no lo que lo tambaleó hasta que se organizó señores porque que todos los cambios todos los cambios van a llegar un tambaleo pero no es que eso se va a quedar así yo te voy a dar un dato ahora a ti tú me vas a decir que ahora nada más son las calles principales que están en tapona no 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 se va a quedar igualito señores no se vayan a muy lejos van y está lleno de vehículos lo que pasa está lleno de vehículos pero la diáspora no va a venir en taponarse va a irse por su circunvalación que se vaya que tenga que venir ven nada más lo que estoy diciendo es nosotros estamos entaponados pero el que si un ejemplo tú va a mandar un pedido a san juan donde tú vas a tener que llevarlo no es que es que hicieron donde tú vas a llevar el pedido no en la misma ruta porque que hicieron en que hicieron en san cristóbal no hay una rota por afuera y una por adentro yo creo que puede afectar un 20% los primeros dos o tres meses cuando eso era ese cosas hasta que no va a estar normal hasta que la gente cuantos puentes dijimos que iban 17 en todo su puente son 17 entrada de la circunvalación para van y eso está bien pensado pero me realizado y ese pedacito donde donde hicieron eso no ha caído un ejemplo pecando ignorancia no se ve yo no me invertí el dinero que invirtió para dejar su me imagino que yo soy el mercado claro señores van y una potencia van y no tanto van y al sur lo tienen atajado los verdugos aquí no pueden hacer un edificio más de cinco plantas mira juan es una mamá va a ser par de guaguitas que uno va a tener cosa los expresos nada más tú oye entonces hoy los expresos y la patana la vamos a sacar todos juan nosotros vamos a vivir mírame feliz hablando hablando de comercio tú va a ver que la gente va a querer entrar más a van y claro porque ustedes lo van a ver van a entrar a circular claro cuando un cinco de la tarde que no que tú nos halle un tapón que tú digas wow pero van y ha cambiado mucho ahora yo puedo comprar allí 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 y lo va a hacer rápido hablando a la gente de asoa viene para la sirena de ahí una pregunta entonces entonces va a tener esa simulación un un peaje allá adelante hay que cobrar los chiquitos y también falta y también eso se me olvidó mi cuarto que yo sabía yo sabía que algo me había faltado faltaba también la estación de peaje por eso es que esa carretera señores vale 185 millones 185 millones con lo rico una pregunta yo estaba equivocado porque yo pensaba que era hasta que se pagara la carretera pero los peajes se quedan de por vida si no 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 tiene un límite no eso eso lo rentan claro no porque las compañías se hacen así los contratos se hacen así la del coral si la del coral pero que ellos tienen un contrato muy extenso entonces el gobierno lo que hizo fue el gobierno lo que hizo fue pero esta gente van a imprimir y se pagaron yo les voy a explicar lo que fue que también pasó en el coral el coral fue un engaño ellos pronosticaron 19 mil vehículos diarios 30 vamos a hacer la carretera y vamos a hacer a ellos ellos que se cobren y nosotros nos quedamos con la carretera cuando arrancaron a pasar 38 entonces oye lo que pasa cuando ellos vieron eso que el gobierno no tú me está engañando entonces el gobierno está bien yo no te voy a engañar yo todo lo por lo que no pase yo te lo voy a pagar entonces yo entonces ellos hasta que se cobraron entonces enero con interés el vía final dijo no bueno vamos con dale su dinero dale una parte y salimos de ellos perfecto diablo él lo hizo bien medina estaba acabando con todo pero copay y no fue ese no fue dani ese no fue danielo eso fue leonero ese sí es malo leonero y miguel vargas fue ese sí es malo leonero vendió el país de chepo y quiere volver no vamos a hablar de política no sí pero no prácticamente estamos hablando de política porque lo que yo quiero saber entonces y los chelitos las circunstancias están ahí si no eso cuando tiene que estar ahí que que eso está en presupuesto señores jamás se le han entregado dos mil ochocientos millones de empresas se acabaron pero yo ahora eso va a tres años yo lo que creo es que esta gente se querían como robercho si como ellos decían nosotros hicimos la carretera y nosotros fue que cosa entonces como sea el mago este libio y han visto los contratos que no han cuadrado no han podido entregar hay sí hay vio en Peravia porque no estamos rodiendo fácilmente no sale el audio que es lo que es Pericle el barrio Pericle el barrio de Juan Muñoz allá oh Pericle Juan tenía bueno nuestro amigo miren señores yo tenía más de 10 años ese es como la famosa calle déjame ir más o menos más de 10 años yo le voy a decir una anécdota aquí que me pasó que que nadie sabe yo me le acercaba a santo para alguna entrevista o algo y santo me decía no me hable de calle por favor yo lo tenía tan cansado no real ya yo lo tenía tan cansado yo te voy a dar entrevista pero no me hable de calle ya yo lo tenía tan cansado con el asunto de la calle que cuando él me veía me decía tranquilo que eso se resuelve hasta que por fin gracias a Dios y a las autoridades competentes ya Peravia o sea el barrio Pericle tiene su talvia que la hizo señores señores miren tú sabes lo enemigo que yo me gané por yo por yo josé esa calle que la hizo la calle tú sabes lo enemigo obra pública tú sabes lo enemigo que yo me gané por yo josé esa calle pero joséa de verdad seguro todo lo que te cerraste wey hermano yo pasaba por lugares que si yo te diré me pudieran entrar a Pedra me entraban a Pedra pero gracias a Dios pero gracias a Dios ya el progreso ya pero ya gracias a Dios tenemos calle que bueno eso me alegro bien merecido tenemos calle tenemos calle tenemos calle no, eso es bueno, eso es bueno el desarrollo y por favor otro pedido a las autoridades competentes de Baní le quiero cambiar el nombre a la calle central del apartamento a la penetración eso es que es penetración no, pero tú sabes por qué es penetración porque no tiene salida es porque no tiene salida entraba falta me entraba eh vaya a ver tú vive en el edificio donde es la penetración yo tengo una historia de una gente que vive en esa calle Juan oye lo que te voy a decir oye lo que tú me la das de estos palitos oye él sabe dame la cuenta yo no he entendido que todo el que vive en esa calle tiene nombre merecido bueno me dicen Pepo tengo penetración o si ustedes que penetran está bien malo que dijeron que te penetran ellos vieron en el fondo hay que buscarte hay que buscarte en el fondo allá donde donde se dobló allá al final en el foco ahí sin miedo entonces para concluir el chanchín aquí en el tiempo que nos queda la circunvalación que ustedes dicen entonces yo creo yo creo que la circunvalación tenemos que esperar ya que sean dos años más yo creo que sí tú crees no 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 esta gente no va a dejar eso son 19 kilómetros son 19 kilómetros si tú la tomas aquí en cojo de agua si tú entras por aquí fácilmente va a tener que dar vuelta por un montecito porque no está donde no se ve por esa finca porque no está bien aplanada la calle todavía y tú llegas ya donde sale que es por el por el sale por el galeón por ahí es que tú es que ni siquiera oye oye para pintarla dura en un año para pintarle todavía no hay calle yo creo que por lo menos si ellos arrancan en este año se arrancan en dos años es que todo lo que falta todo lo que falta no lo van a hacer es que es por lo menos dos años un carril cada década que no nos vendan sueños diciendo que van a inaugurar y que van a terminar yo no estoy dos años pero es que no nos vendan sueños que le digan bueno en cinco años va a estar lista sí pero en cinco años que esté lista no no creo porque oye es que son muy imprudentes esos patanistas y esos guagueros de país abajo del sur no no son imprudentes señores ustedes van a ver la felicidad los comercios aquí no se van a ver gran afectado señores son necios son necios ustedes van a ver la felicidad que va a ser andar en baní pues entonces tú siempre estás como con una vaina yo estoy cómodo yo estoy cómodo bueno el que tiene que decir como antes lo tuyo pero no lo haces es tu parte seguro ¿cuánta cerveza va a perder ahí? no volví a tener eso nosotros no somos bueno bebiendo gracias pues bebiendo agua gracias bebiendo gracias también a la hora de su letrero Camilo publicidad porque lo que sabe lo que sabe no se va a librar lo que pasa es que ha surgido como una competencia inútil porque como tú me dices a mí que si yo tengo una escuela de jugar de jugar con un palito con un palito y una pleta y todo el que viene aprende de mí sale por ahí pone su negocio me va a tirar a la competencia mi hermano yo soy el sensei yo soy el patriarca yo soy el chamaco que hace trading yo hablo de comprarme yo hablo de comprarme un vehículo por ahí y fuera aparece ¿no entiendes? aparece la competencia con la vaina fluyendo vamos a chipear fluyendo fluyendo con el flujo un programa que nosotros empezamos tú no traes el mango ya el juguito tengo sed necesito subirme el azúcar entonces tenemos nosotros el proyecto de de orgánico y segmentarlo y ahí estaba el segmento de fluyendo con el flujo pero yo estoy viendo que por ahí es un programa igualito que nosotros pero no son flujos no son flujos ni fluyen ni fluyen pero no son flujos ¿tú me entiendes? tuvimos que sacaría Ferreira porque lamentablemente la calidad llegamos donde está la calidad claro gracias a Dios y eso que nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo de hablar con el señor con el alofoque de Baní que para que nos dé el chance y si nos juntamos en café allí en lo dijo nos juntamos en el mandí y nos vimos un café y el señor Juan nos dijo si venga traigan su programa para acá y me dieron un programa interactivo el mismo viene y todo tú me entiendes pero pero me está como bajando el azúcar necesito el mango ya el mango ya el mango ya gracias fue un placer muchas gracias gracias Juan Muñoz por aceptarlo aquí en tu casa de la entrevista suscríbanse denle like comparte orgánico siganlo por todas sus redes sociales instagram vamos a fluir heavy 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 aquí si aquí estamos chéveros nos tenemos confianza estamos en familia y señores esto fue orgánico orgánico gracias gracias